Si me recuerdas amor, si algún día me recuerdas Si algo me quieres contar, no dudes que yo estaré Donde haya más soledad, donde nadie se entere Que te perdí de verdad, no dudes, allí estaré Si me recuerdas amor, si algún día me recuerdas Y quieres saber de mí, camina y me encontrarás Entre las sombras de ayer, entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder en el fondo de mi ser Búscame de ese sitio donde tú sabes Fuera el mundo concreto para los dos Si no en aquella capilla donde duramos Allí delante de Dios, nunca decirnos más adiós Adiós, 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 adiós ¡Muchadín! ¡Sinema Toros! Búscame donde veas huellas te brillando Donde nunca imaginé que estuve allí Si no me encuentras no pienses que estoy ausente Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti De ti, de ti, de ti ¡A lo toro! ¡Muchadín! 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 Te vi llanto Donde nunca imaginé Que estuve allí Si no me encuentras No pienses que estoy ausente Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti, de ti De ti, de ti ¡Muy allí a los toros! 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 Gracias.